Pues ya estamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa. Te he metido en todas las regiones. Ya lo veo, ya. ¿En Londres has viajado con nosotros? He viajado a Londres. Ahora ya hemos estado... Qué interesante lo que apuntaba el doctor Guillermo González Antón. En un día, además, como el de hoy, hay que reivindicar esa normalidad, ese afecto, ese cariño... Pues sí. ...para todas las personas que están... Sí, encima es una cosa que es que hoy está... ...en cualquier familia tenemos siempre a alguien. Es que sí, es que... Hay que apoyarlo. Hay que apoyar y contar e informar. Vamos con lo que hacemos también, con la literatura. Vamos. Vas a informar de los últimos estrenos. Mira, bueno, espera, antes de esto, último y último estreno que he recibido esta mañana. Esto solamente es para enseñaros así la portada. Calentito, calentito, porque no te lo has leído. No. Porque si ya me dicen, me ha llegado esta mañana y me he leído esto, que no tendrá mil y pico... No, no, tanto no, eh. Es que ha llegado esta mañana y digo, ¿cómo no lo voy a mostrar por lo menos? La madre de Frankenstein. Almudena Grandes. Almudena Grandes. Es de la serie este de episodios para una guerra interminable. Entonces este ya es el volumen 5. Este es el volumen 5. Entonces va sobre historias de la época después de la guerra civil y todo esto y te va contando. Esta es la historia, debe ser una historia real novelada. Es una mujer que estuvo en la cárcel porque experimentaba con su hija, hay un psicólogo también, por lo que he leído el argumento. Cuando me lo leo os lo cuento de verdad y ya está. Lo puedes para decirlo, que lo tengo. Que ya me lo he leído. Pero que no he podido, que no he podido. Lo que pasa es que era eso, que como ha llegado esta mañana y Almudena Grandes se vende siempre. Entonces yo creo que era importante. Episodios de una guerra interminable. Vale, pues mira, esto es una de las lecturas que he hecho estos días. Ya le tenía empezado hace bastante tiempo. He echado el ojo. Sí. Mira, se titula Fidelidad. El autor es Marco Missiroli. Es un autor italiano, ha ganado 25.000 premios literarios. Fíjate, te lo podríamos haber preguntado a Guillermo. Lo tendría que haber leído antes. Una novela provocadora sobre el amor y el deseo. Pues sí. Y es que ¿sabes lo que pasa en esta novela? Habéis visto el título, es Fidelidad. Y es, digamos, el autor quiere hacer un alegato sobre la monogamia. En estos tiempos tan revueltos. Convulsos. Tan convulsos. Es a partir de un rumor, de un cotilleo, de algo que se ha visto desde un punto raro, se crea como una duda a tu pareja. Entonces a partir de ahí, a partir de esa duda, empiezas, pues si yo soy fiel también. O sea, es de verdad súper interesante. Porque es, tanto la pareja, él como ella, se imaginan cosas de su otra pareja. Y al final quieren caer también en la infidelidad. Pero se quieren tanto, nos queremos tanto realmente las parejas. Porque yo creo que todas las parejas se quieren. Y siempre cuando notas igual algo raro, pues ahora se va a fastidiar y voy a hacer esto. Pero nunca lo hacemos. Bueno, y algunos que lo hacen. Algunos que lo hacen. No digo yo que no, ¿sabes? Pero bueno, que es un alegato a la fidelidad. Es una novela que está escrita muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Van a hacer serie en la cadena esta de películas y de series. En una plataforma. En una plataforma, sí. Luego mira, cambiando totalmente. De registro. Pero totalmente de registro. Este es un libro que es que me ha llamado muchísimo la atención. A mí también la portada. Gran historia visual sobre la filosofía. Este no es un libro para leérselo de carrerilla. Es un libro con ilustraciones que explica la filosofía desde su inicio. O sea, desde la antigüedad clásica con autores hasta la edad contemporánea. Es súper sencillo. Muy esquemático. Te viene por lo menos un personaje. Te viene aquí el dibujito. De dónde es. De cuándo nace. Cuándo muere. Sus principales obras. Es súper interesante. Que quieran adentrarse en la filosofía. En la filosofía. A lo largo de la historia. Sí, o saber de autores, de filósofos, ¿sabes? Que muchas veces te entra la duda... O sea, que no hay que leerlo... No, 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 que va es para cogerlo. Si quieres ir por orden cronológico, pero si no abres un día una página, pues va a ver qué dice este autor. Demócrito, por ejemplo. Vamos a ver qué dice Demócrito. Entonces te metes en Demócrito. Es una cosa de divulgación que hay mucha gente que le apetece en esas cosas. Y yo creo que también la filosofía es algo muy importante. Porque sienta pilares de muchas cosas. Dos que otros, Sócrates. No, está bien. Yo lo veo algo como entretenido para alguien que quiere saber más. Es muy visual, tiene muchos esquemas. Y luego hay un índice tanto cronológico como por autores que está fenomenal. Pues sí. Es que es curioso. Es curioso. Es curioso, sí. Y además lo diferencia por edades. Y es que es súper esquemático. Y luego la parte de lógica te explica también ahí todo con gráficos. A mí me ha llamado la atención. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me ha parecido... Merece la pena, ¿eh? Algo distinto, ¿sabes? Yo lo estoy ojeando y... Por dar a todos los palos. Sí, sí, claro. Es que debemos. Porque hay distintos gustos. Esas son tus propuestas de... Recomendaciones. Vamos con... A ver... Recomendaciones del lector. Efectivamente. Eso es lo que quería decir. Hola, me llamo Lidia y venía a recomendar este libro, que es el libro de la buena suerte. Este libro nos va a contar una historia en la que Merlin es el protagonista y va a convocar a una serie de caballeros del reino para encontrar el trébol de la buena suerte en un bosque. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Es algo muy difícil. Lo que el trébol daba a quien lo tuviera en su poder era la suerte ilimitada. Entonces, al final de cada capítulo nos va a dar unas reglas de buena suerte, que nos enseñarán que la suerte hay que... la crea uno mismo con sus propios actos. Entonces, al final tiene un gran mensaje que transmitir y es muy positivo. Por eso lo recomiendo. Pues mira, es que es un cuento, es precioso, Claves de la prosperidad. Y es que te lo lees enseguida porque es súper sencillo. Y es que te queda ahí un posillo. Son de estos que sacas una leyenda, una enseñanza. ¿Ah, sí? La suerte no te cae del cielo. La suerte no te cae del cielo. No, no, la suerte te la encuentras por el camino. Es aprovechar circunstancias. Eso es la suerte. O coger los trenes... Otra cosa es el azar. Pero lo que es la suerte como tal, ¡ay, mira qué suerte tiene este! No, ha puesto medios para llegar a donde ha llegado. O sea, es así. Efectivamente, el azar y la fortuna no tienen nada que ver con lo que te tienes que currar para que te lleguen las oportunidades. Las oportunidades. Oye, pues es un libro muy curioso. Es de Alec Rovira. Es cortito. Sí, es una fábula, es un cuento. Está fenomenal, ¿eh? Pero que de cuento tiene poco. Lo recomiendan en muchos institutos para los chicos... ¿Para el esfuerzo? Sí, yo creo que sí. Para incitar al esfuerzo. Bueno, pues vamos con esa terna, Pepa, de cada semana. Perfecto. Que nos facilitan. ¿Dónde? Pues mira, tenemos dos cosas nuevas. El primero, el de Todo esto existe, de Ñego Redondo. Este libro lo tengo yo empezado. Y no ha acabado. Súper interesante. Ah, vale. Me iba a decir, pues no lo he podido terminar. No, no lo he podido terminar. No lo he terminado. Es que se me adelantó... Pero no porque no estuviera bien. No, está bien, ¿eh? Yo creo que estos días me lo termino. Está fenomenal, me parece estupendo. El autor este, de verdad, escribe... Es una historia de un chico que es profesor, está un poco... ¿Ves? Ese no la... Se acaba de separar y está pasándolo mal. Y en sus clases conoce a una chica y a partir de ahí empieza a ver que todo esto existe. Pues todo esto existe. El amor también. El mosquito es más como un ensayo. Habla sobre la historia del mosquito desde la antigüedad. ¡Uy, madre! Sí, sí. La importancia que tienen los mosquitos durante toda la historia. La historia de la humanidad. Sí. Y luego el de las avispas, que hemos hablado más veces, que se está vendiendo fenomenal este libro, ¿eh? Sí. Se está vendiendo muy bien. O sea, los insectos gustan... Es una historia muy bonita. Es que esta historia es chula, porque es la chispa que salta en cualquier circunstancia, que te hace discutir, no hace surgir problemas. Es el aguijón este que... Ah, claro. En cualquier situación... De ahí las avispas. Eso es. Hay personas que tienen más aguijón que otras. El don de aguijonar. No sé si se dice así la palabra, pero bueno. Y que salte la chispa y todo. Sí, sí. Bueno, Pepa, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recomendaremos cosas para los enamorados, ¿no? Ah, claro que lo tenemos que hablar encima. Ya, lo tenemos al lado. 14 de febrero. Hablando de fidelidades, pues vamos a hablar del enamoramiento, claro. Es que ya... Pues eso, se pasa volando.